El apostólico Aldo Giordano, quien sirvió de intermediación para lograr esta importante reunión, reunión para construir puentes de diálogo hacia la paz tan anhelada por todos los venezolanos y venezolanas. Hemos explicado, como lo hemos hecho con todos los sectores, las motivaciones, el propósito de la convocatoria constitucional hecha por el presidente Nicolás Maduro, ellos han expresado sus opiniones, han expresado sus dudas, hemos intentado aclararlas. En primer lugar, que no se trata de una constituyente comunal, es una asamblea nacional constituyente de iniciativas ciudadanas que va a ser electa por voto directo, secreto y universal en todos los circuitos, tanto sectoriales como territoriales. Hemos hablado del propósito fundamental de esta iniciativa, que es lograr un espacio para el diálogo político, para el encuentro entre los venezolanos y venezolanas, para dejar sentado en el ordenamiento jurídico y constitucional unas bases sólidas que hagan posible la convivencia basada en el reconocimiento mutuo entre los venezolanos y venezolanas, independientemente de nuestro carácter multiétnico, pluricultural, social, político e ideológico. Ellos también, con ellos hemos abordado temas de la situación nacional, especialmente el tema de la violencia y su lamentable y triste saldo de personas asesinadas en diversas circunstancias. Le hemos presentado un informe donde aclaramos uno a uno los casos en los que venezolanos y venezolanas, valiosas vidas de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas, han sido cegadas por una violencia absolutamente irracional. Y finalmente, en un acto muy cristiano, muy espiritual, hemos culminado la sesión, esta reunión del día de hoy, con una oración por la paz de nuestra patria. Por que exista toda la voluntad de todos los sectores, para como lo ha pedido el Papa Francisco, construyamos puentes de diálogo entre venezolanos y venezolanas que somos. Nosotros agradecemos en nombre del Presidente de la República haber sido recibidos por nuestra Iglesia Católica, por la jerarquía de la Iglesia Católica que reconocemos como cristianos y católicos que somos pastores de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. ¿Quién va a participar de la Iglesia en el proceso constituyente? ¿Quién va a participar de la Iglesia en el proceso constituyente? ¿Quién va a participar de la Iglesia en el proceso constituyente? ¿Quién va a participar de la Iglesia en el proceso constituyente? ¿Por qué hacen una Asamblea Nacional Constituyente y no elecciones? ¿Talgo por lo que viene el país y como ya están vestidos en el 2016? La Asamblea Nacional Constituyente son elecciones secretas, directas y universales. Si hay elecciones regionales nosotros iremos y habrá elecciones presidenciales en el 2018. De manera que de aquí en adelante lo que viene son elecciones. Bueno, a la Iglesia no le corresponde, no es un partido político participar del proceso constituyente. Simplemente ellos han escuchado las motivaciones que ha tenido el presidente para convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente. Le corresponderá a ellos, bueno, expresar la opinión que tienen al respecto. La constitución, ministro, ¿serán votadas para ser aprobadas por el pueblo o dependerá de lo que diga esa Asamblea Constituyente? De acuerdo a lo que está plasmado en las actas de debate y a lo establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y nosotros en eso lo acompañamos, creemos que lo más pertinente en el espíritu de la democracia participativa y protagónica es que sea consultado. ¿Y las elecciones sectoriales se descartan? ¿Elecciones sectoriales se descartan en esta Asamblea Nacional Constituyente? No, están propuestas en el decreto y en las bases comiciales que se van a presentar en las próximas horas, en los próximos días. Las elecciones sectoriales son absolutamente válidas en el contexto de que nuestra constitución reconoce sujetos, protagónicos, sociales, que ejercen de manera directa la democracia. Y en esos sectores, con los registros institucionales, universales y validados y validables por cualquier institución, será también por elección directa, secreta y universal. ¿Ha asumido una postura de mediador? Ministro, el decreto está por encima de la constitución. ¿En qué parte de la constitución dice que no puede haber elecciones sectoriales? ¿En dónde lo dice? No lo dice. Efectivamente lo reconoce. Dice que hay una democracia participativa, protagónica, y reconoce en varios artículos que existen los pescadores, que existen los indígenas, que existen los etc. Son varios artículos. Sería bueno que los leyeras bien vos, que son muy muchos. Ministro, el día de ayer... ¿Promueve la Iglesia Católica como mediador? ¿Se promueve entonces la conferencia episcopal como mediador? No, le hemos expresado que ellos, como pastores de todos los venezolanos y de todas las venezolanas, podamos efectivamente contribuir a que la oposición, la llamada Mesa de la Unidad, se siente a retomar la hoja de ruta que acordamos con su santidad Juan Pablo II, con el representante, perdón, del Papa Francisco y con los expresidentes. Hay una hoja de ruta que nos lleva a una solución pacífica del conflicto institucional planteado por el desacato de la mayoría de la oposición venezolana. Hay un documento de convivencia donde nos comprometimos a renunciar al odio, a la violencia, a la intolerancia. Si retomamos esos documentos, podemos rápidamente retomar la paz en nuestro país. ¿Por qué hacer elecciones vencidas en el año 2016? ¿Por qué hacer entonces elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente y no elecciones regionales como la establece la Constitución? Bueno, porque la Constitución prevé que en cualquier momento, en el 348, por la iniciativa del Presidente de la República, de la Asamblea Nacional con sus dos terceras partes, de los cabildos y de la Iniciativa Ciudadana, se puede convocar a una Asamblea Constituyente perfectamente constitucional. Nosotros no nos oponemos a que haya elecciones regionales. Si las hay, iremos. Y elecciones presidenciales habrá en el 2021. Muchas gracias a todos. De inmediato, vamos con Rodizel y Cárdenas otra vez a la Conferencia Episcopal de Venezuela. Que no entramos en una discusión de carácter jurídico sobre la Asamblea Nacional Constituyente, sino, más bien, hemos asumido una actitud de escucha que era lo que fundamentalmente la Comisión Presidencial Organizadora de la Asamblea pedía que fueran escuchados. Y eso se cumplió cabalmente. Nosotros señalamos desde el principio cuál era nuestra posición. Dijimos que la Constituyente, a nuestro juicio, es innecesaria por dos razones fundamentales. La primera, porque contamos con una Constitución que ha sido considerada como una de las mejores del mundo. Lo que hoy, en cualquier Constitución, de cualquier nación, pueda ofrecerse al pueblo, ya lo tiene nuestra Constitución Nacional. Por tanto, lo que necesita no es reforma, sino pleno cumplimiento. Y en el pleno cumplimiento puede haber reformas o enmiendas, pero no hace falta una Constituyente para reformar la Constitución. Y la segunda razón que presentamos es que la Asamblea Constituyente no es lo que el pueblo necesita. Lo que el pueblo necesita y lo que el pueblo reclama es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas. De tal manera que nosotros, repito, no hemos querido discutir la formalidad o los elementos jurídicos, sino más bien ir por el carácter ético social que representa todo el trabajo de la Constituyente. Por otra parte, señalamos desde el principio que el diálogo, que es uno de los objetivos, el objetivo principal que presenta el gobierno para la Constituyente y la consecución de la paz, es, ante todo, una consulta al pueblo venezolano preguntándoles si quiere o no quiere una Constituyente. El diálogo legítimo es el diálogo con el pueblo y el diálogo que proponga la Iglesia es el diálogo con el pueblo porque el pueblo es, en definitiva, el sujeto social de la democracia. Y por otra parte, este diálogo, para que sea eficaz, tiene que estar basado en unos presupuestos que ya había señalado el cardenal secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Barolín, y últimamente, en sus declaraciones dadas el 13 de mayo en Portugal, señaló que un camino necesario para resolver la crisis en Venezuela son las elecciones. Esa ha sido también nuestra propuesta. La propuesta la presentamos nosotros y nos apoyamos también en un criterio tan valioso como el cardenal Pietro Barolín. En una palabra, nosotros creemos que la Constitución no es, hoy por hoy, el elemento fundamental, necesario, que pide el pueblo, que el pueblo pide otras cosas, otros aspectos con los cuales nos gustaría conversar con el gobierno. Por ejemplo, conversar sobre la necesidad de abrir una posibilidad de que Caritas de Venezuela pueda ser un instrumento para llevar a nuestro pueblo comida y alimento. Igualmente, hemos solicitado que los privados de libertad a quienes los organismos de seguridad les restringen las visitas, y eso lo conocemos todos en Venezuela, nos autoricen para poderlos visitar porque ellos y sus familias necesitan consuelo, fortaleza y un trato muy humano. La Iglesia está siempre dispuesta a prestar ese servicio. De tal manera que la reunión de hoy ha sido un encuentro que creo que rompe algunas barreras que se oponen al diálogo, al encuentro, y puede permitir que en los próximos días este encuentro de hoy se prolongue en una forma mucho más concreta para servicios del pueblo. Hay materias en que el gobierno y la Iglesia pudieran trabajar de conjunto en beneficio de nuestro pueblo. Muchas gracias.